como ya decía don luís tenemos la visita de césar camargo socio y más conocido más conocido sino césar el brasilero así que en la mañana bienvenido césar que tenga muy pero muy buenos días buenos días a todos buenos días san pedro en alegría está compartiendo para nosotros un honor también poder tenerte acá la idea es como todos sabemos que césar es concejal del municipio de san pedro y vamos a hablar sobre algo interesante importante para la localidad que es la organización de este evento interesante que vamos a tener dentro de poco y que para ello por supuesto hay un montón de gente comprometida y trabajando para que esto sea una realidad y que resalta a nivel nacional e internacional como un evento de importancia y ojalá que se pueda hacer este en los años sucesivos sé que muy lindo y como decía muchísima gente comprometida en este tema pero bueno vos sos el principal este actor en este tema así que queríamos escucharte a ver que la población entera y nosotros mismos sepamos de qué se trata sin duda sin duda en realidad este evento en san pedro está involucrado está toda la población involucrada no hay una persona o sea por ahí uno está en la parte de organizarlas pero todo san pedro está comprometido con este gran evento de todas las áreas cosas muy bien o sea desde emsa desde la municipalidad todas las instituciones que hay que abarca es un evento grande y tenemos que unir fuerza para recibir a toda esa esa movilización no desde nuevas ideas el equipo de la idea está haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante toda la organización pero toda esa organización no resultaría si no estaríamos involucrado con todos los entes institucionales acá de san pedro ya usted tiene que colocar este tendidos eléctricos es sabido que está así y más emsa la municipalidad y estamos muy muy agradecido con todo el esfuerzo que está haciendo todas las instituciones acá en san pedro pues si no era así no iba a ser posible y eso y eso son cosas que a nosotros nos deja muy contentos porque logramos el objetivo de que san pedro unido pueda hacer cosas grandes pero aprovechar esa impronta y todo el marketing que podemos hacer dentro del ámbito comercial es una consecuencia positiva sin sombra de duda por eso decía el equipo de nuevas ideas está justamente la función de la fundación nueva idea del proceso nueva idea justamente es buscar las vetas necesarias para dar tracción a un montón de cosas o sea un abanico de oportunidades en todas las áreas en todo en todo un objetivo planificado y pensado para san pedro hoy estamos trabajando en este evento deportivo que estamos logrando en formato sudamericano para hacer digamos un común punto de partida de grandes eventos en san pedro y no sólo deportivos el día de mañana podemos hacer más festivales la parte cultural lo que sea lo que sea hay mil cosas pero en principio queremos que este evento del sudamericano ya quede ya está con interés municipal y vamos a lograr que sea de interés provincial y que quede plasmado ya una fecha fija de todos los años de este evento todo tiene que ver con todo así que no hay otra alternativa que no hay otra alternativa ¡Suscríbete! 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 ¡Qué aposo! Nivel loco, nivel muy bueno, muy bueno, la verdad. Encima ciudad a dos kilómetros, resalta mucho, está muy, muy impresionante. La verdad que muy contento porque San Pedro puede representar a la provincia en este tipo de eventos y la verdad que muy, muy contento por ese motivo. Espectacular porque, viste, que necesitamos promocionarlo. Y qué mejor así, ¿no? A mí me parece perfecto, más como San Perino. Es decir, verlo acá me deja contento, me deja alegre. Además, ¿no es cierto?, todo tipo de promoción y todo tipo de eventos de este tipo que se haga en San Pedro, vienen bien. ¡Hola, Chito! Este es mi auto de carrera, que es deportivo, le gusta la tarjeta. ¡Nos vemos, Chito! ¡Chao! Es una muy linda máquina. Para mí, no sabía que existía esto, esta clase de vehículo, acá en misiones mismo. Pienso que siempre hay, porque como estamos allá arriba, nos consideran que estamos en la selva, piensan que nosotros no somos capaces de nada y que tenemos que ir a la capital del país para ver esta clase de máquina. Y hay gente muy experimentada, gente muy buena y gente capaz que puede llegar a hacer lo que cualquiera pueda hacer. No hace falta ir a Estados Unidos, Alemania o algo, simplemente es tener imaginación y inteligencia y pasión. Pasión y voluntad para el ser. Es tener un sueño y escribirlo en un papel, planearlo y construirlo, pero tener la voluntad de querer hacerlo. Suramericano 2022, en San Pedro Misiones, los días 6, 7 y 8 de mayo. Bueno, quiero invitarlo a todos los misioneros, pero no solo los misioneros, sino también a toda la región, a todas las provincias vecinas y también a los países vecinos, Paraguay, Brasil, a compartir con nosotros, a compartir con los misioneros, a compartir con los sanpedrinos este evento tan importante y que para nosotros es un orgullo que lo podamos realizar en la provincia de Misiones y se pueda realizar en San Pedro. Seguramente, el próximo fin de semana, 6, 7, 8, estaremos acompañando esta jornada que va a ser seguramente histórica para toda la región. Hola, soy Milagros Reine y como Reine de San Pedro, invito a todas las familias sanpedrinas a que vayan a observar y participar de campeonatos suramericanos en las fechas 6, 7 y 8 de mayo. Hola amigos, ¿quién está hablando? Oswaldo Toledo. Hoy estamos aquí para hacer un invitado especial a todos para marcar la presencia en los días 6, 7 y 8 de San Pedro para el campeonato suramericano, campeonato brasileño de Jeep. ¿Por qué, Gaiola Cross? La satisfacción, los mejores pilotos estarán acelerando y ustedes son nuestros invitados. No es un detalle menor que los amigos del Brasil hayan elegido venir a la provincia de Misiones a hacer una fecha más de su evento. Yo quiero destacar porque hay personas, hay familias con muchísimos compromisos, con mucha responsabilidad, pero también son eventos de primer nivel en lo que hace a su desarrollo, en lo que hace a su tecnología. Entonces, eso muestra la dinámica que tiene una provincia que busca en todos los niveles llegar a cada rincón y a cada pueblo y a cada colonia. Bueno, le hago un resumen corto. Son cuatro categorías el campeonato sulamericano. Gaiolas aspiradas, Gaiolas turbo, Jeep turbo y Jeep aspirado. Aspirado sería Jeep que no contiene ningún tipo de potencia extra. Están rondando entre los 200 y 600, normalmente, haciendo el trabajo de fuerza. Y bueno, con todo el esquema de control de acción, de sustentación y todo el trabajo del racing que necesita la realidad ante el equipo de todo este campeonato. Gracias. Es una idea que tuvimos hace algún tiempo, se tornando hasta mismo un gran sueño de hacer esta unión entre Brasil y Argentina. César Camargo, siendo un piloto, alíaz único representante de Argentina en esta competición, 4x4 que sería Jeep Cross, solicitó también que si hubiese una posibilidad de traer este campeonato para São Pedro, es inédito este campeonato sulamericano, es una idea nueva y es un proyecto nuevo para que los jóvenes, las familias, las niños, la economía y el turismo aumenten mucho. Porque si vean bien, hoy, para usted tener una idea, ya no tiene más ni la región autónica. La hotelera ya está super montada en São Pedro. Ya estamos yendo para otras ciudades. ¿Devido a qué? Que vengan muchas personas. Para mí, algo muy lindo es compartir el deporte con mis compañeros. Hace cuatro o cinco años que he compartido con ellos. Viendole correr a él y ahora pudiéndome subir al Jeep y compartir. Es muy lindo para mí. Me apasiona mucho el deporte. Y bueno, ahora vamos a poder traer las fechas a San Pedro. O sea, voy a correr de los partidos. Sudamericano 2022. Se viene por primera vez el Sudamericano de Jeep y Gallola Cross. En San Pedro, Misiones, los días 6, 7 y 8 de mayo. Un encuentro internacional en el circuito de San Pedro. Jeeps y Gallola Cross, aspirados y turbos del Campeonato Brasileo Oficial. Junto al Jeep Cross Misionero en su segunda fecha puntable. No te pierdas este gran evento. Conseguí tus entradas con nuevas ideas y club defensores. 6, 7 y 8 de mayo en San Pedro, Misiones, Argentina. Organiza nuevas ideas y club defensores de San Pedro. Apoya Municipalidad de San Pedro y Ministerio de Deporte y Turismo de la provincia de Misiones. Los días 6, 7 y 8 de mayo. Sudamericano 2022. Sudamericano 2022. En San Pedro, Misiones, los días 6, 7 y 8 de mayo. Un encuentro internacional en el circuito de San Pedro. Jeeps y Gallolas Cross, aspirados y turbos del Campeonato Brasileo Oficial. Junto al Jeep Cross Misionero en su segunda fecha puntable. No te pierdas este gran evento. Organiza nuevas ideas y club defensores de San Pedro. Apoya Municipalidad de San Pedro y Ministerio de Deporte y Turismo de la provincia de Misiones. 6, 7 y 8 de mayo en San Pedro, Misiones, Argentina. Podés participar de grandes sorteos. Además, sorteamos dos motos cero kilómetro con el público. Suro. Sudamericano 2022. 22